Música Atención a los caballeros, tenemos que tener cuidado Tenemos que tener cuidado Vamos, tenemos que robinar el caballo, por favor Sigue aquí, vayamos Atención a los caballeros, tenemos que tener cuidado Un gran placer se convirtió. Un gran placer se convirtió. Un gran placer se convirtió. Un gran placer se convirtió.